¿Qué les parece mi tatuaje? Te quedó bien chido. Está padrísimo. Me encantan las sirenas. Y con eso de que yo tengo cuerpo de sirena... Ay, bájale, no es pa' tanto. Oye, ¿y no te dolió cuando te lo hiciste? Un poco, pero valió la pena. Me quedó de pelos. ¿Quién fuera tú para tener el valor de hacerse un tatú? Es cierto, se ve bien chido. Pues si se animan, me avisan. Y las llevo con el cuate que me lo hizo. Bueno, adiós. Es como un adorno bien chido. Mi amiga Iris se hizo una sirenita y a mí también me gustaría tener uno. Ay, hija. Yo sé que viviendo en la capital pues se te antojan tener cosas que las demás chamacas tienen. Pero nosotros somos del interior y pues allá esas cosas no se acostumbran. Pues de eso se trata, ma, de dejar de ser provincianas. No tiene nada de malo. Es más, a mí me gusta ser de otro estado de la república. Ay, ma, ya tú con esas ideas. Pero la cosa es que me quiero hacer un tatú y necesito dinero. Ay, hija. Pues como cuánto necesitas. No sé, pero mañana mismo te averiguo. Ándale, ma, dame permiso. Ya te dije que no. Ni loca te dejo hacerte un tatuaje. Ya sabía que me ibas a decir que no. Y si lo sabías, ¿para qué me preguntas? Ay, ma, la vida ya no es igual. Es muy diferente a cuando mis hermanas las mayores eran chamacas. Claro que no es igual. Ahora está peor. Buenas, buenas. Buenas, Cata. Deberías aprender a doña Catita. Ella ya le dio permiso a Charo de hacerse un tatuaje. ¿Así le den permiso a la tan Alison Loss? Tú no te haces un tatuaje mientras yo viva. ¿Y tú hiciste muy mal en dejar que tu hija se marque el cuerpo? No entiendo de qué me hablas. A mí mi hija me dijo que se quiera hacer un dibujito. Si serás inocente. El dichoso tatu es un dibujo que se hace enmarcándose la piel para siempre. ¿Qué? ¿Mi hija se quiere marcar? Me cae que tu mamá es una metiche. ¿Qué tiene que andarle diciendo de mi mamá que es un tatú? Para ella son cosas del demonio. Yo la quise hacer entender que no tiene nada de malo. Pero pues no me agarró la onda. Y yo que ya soñaba con mi tatú. ¿Y de plano tu mamá ya no te va a dar permiso? Pues claro que no. Después de que habló con tu mamá se echó para atrás. Perdón por decirle a mi mamá que a ti ya te había dado chance. Pero yo quiero mi tatú. No me quería quedar atrás. Pues ahora ninguna de las dos tenemos permiso. Adiós tatuajes. Hola, Nenorras. Ay, no me canso de ver tu tatú. Está chidísimo. El cuate que me lo hizo es un buenazo. ¿Y cómo cuánto cuesta? Depende del tamaño y del dibujo que escojas. Estaría chido ir hoy en la tarde, ¿no? No más para preguntar. Pues si bien yo las llevo. Está cerca del metro y su gente. Es mucha lana la que nos pide ese cuate por el tatú. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿Quién sabe? Pero de que nos hacemos el tatuaje nos lo hacemos. Si quieren yo las puedo tatuar. ¿En serio? Sí. Yo tengo mi negocio aquí a la vuelta. Les hago cualquier dibujo y más barato. ¿Y cómo cuánto nos sale contigo? ¿Cuánto les cobra el cuate de aquí? 800. ¿Por las dos? No, por... Sí, por las dos. Pues yo les cobro 400 por las dos. Pues no, lo hacemos contigo. Si quieren puede hacérselos de una vez. Es que ahorita no traemos el dinero. Pero regresamos. ¿En dónde te buscamos? Soy Andrómeda y siempre ando por esta calle. Ten por seguro que vamos a regresar y nos vamos a tatuar contigo. Vamos a regresar lo más pronto posible. Tu tatú está quedando bien chido. A mí me hubiera gustado hacérmelo en otra parte. Pero ¿para qué quieres? Ya sabes cómo es mi jefa. No quiero tener broncas. Acá atrás es más difícil que me lo vea. Ya terminé. Ahora vas tú. A mí sí házmelo en el brazo. Yo sí quiero que me lo vean. A ver si no tienes broncas con tu mamá. De que se va a enojar se va a enojar. Pero ¿para qué me hago un tatuaje si nadie me lo va a ver? ¿Estás lista? Voy a empezar. No, espérate. ¿No vas a cambiar la aguja? Es cierto. Se me olvidaba. Yo no me fijé si usaste una aguja nueva conmigo. Claro que usé una nueva. Bueno, ¿vamos a estar platicando o te vas a tatuar? Empiezale. Qué chido. Ya nadie va a impedir que yo me tatúe. Los tatuajes nos quedaron de poca. Andar tatuadas nos hace más chidas y a la moda. Ni vernos más grandes. Sí, nos vamos a parecer a las de tercero de seco. Y apenas vamos en primero. Chance y los chavos más grandes se fijen en nosotras. Pues ya ves que a Eris le ha ido súper bien desde que se tatuó. Ay, ya quiero que sea mañana para enseñarle a todos mi tatuaje en la seco. Vamos a hacer la media de muchas. Ya llegué, hija. Hola, mamá. Ay, qué bueno que todavía no te duermes porque quiero hablar contigo. ¿De qué? Estuve hablando con un amigo de la delegación que es licenciado y me aconsejó que te hiciera ver que tienes que esperar a que estés más grande para hacerte el dichoso tatuaje. No sé por qué le tienes que estar contando a los demás sobre mí. Además, pues lástima, ya es muy tarde porque ya me tatué. Mira. Pero más vale una cica de... ¡Agarren esa ladrona! ¡Tiene un tatuaje, comadre! ¡Agarren! ¡Me robó la bolsa! ¡Ay, Dios santo! ¡Por favor, policía! ¡Agarren esa ladrona! ¿Y le pudo ver la cara, comadre? La verdad, no. Pero clarito, le vi que tiene un tatuaje. ¿Lo ves, mana? Nomás los delincuentes tienen tatuajes. Hicieron muy mal en tatuarse con Andrómeda. Esa chava ni sabe tatuar. Es que nos salía más barato. Pero ya vieron las consecuencias. Tu amiga tiene una infección muy fuerte por hacérselo en un lugar donde no hay higiene. ¿Nosotras qué vamos a saber? Yo se los dije. Por eso los tatuajes no son baratos. Porque en un lugar que esté en orden como nosotros, usamos agujas nuevas con cada cliente. Y todo está esterilizado. Además, nosotros sí usamos guates de látex para no infectar a nuestros clientes. Pues Andrómeda creo que ni se lavó las manos. Y ya ves que conmigo iba a usar la misma aguja que usó contigo. Pues de la que te salvaste, ¿eh? Si no, tú también tuvieras una infección. No, ni se te ocurra. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo les aconsejo que vayan con un doctor para que les recete algún antibiótico. Con la curada que me estás haciendo, ¿no qué vivir? No, yo solo el té limpio el tatuaje. Del resto se tiene que encargar a un doctor. No me siento muy bien, ma. Pero si estás ardiendo. ¿Por qué no me habías dicho nada? Pues para no preocuparte. Ya se me va a pasar. ¡Licha! ¡Licha! ¡Hija, ¿qué tienes? ¡Licha, ¿qué te pasa? ¡Ayúdenme! ¡Licha! Ya pudimos estabilizarla. Su hija presenta un cuadro de hepatitis tipo C. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede ser posible? Seguramente la contrajo cuando se hizo el tatuaje que tiene en el cuello. ¿Tatuaje? ¿Mi hija tiene un tatuaje? Sí, señora. Su hija tiene un tatuaje en el cuello, el cual presenta una fuerte infección. Perdóname, mamá. Debí hacerte caso con lo del tatuaje. Si no te digo las cosas por molestarte, hija. Solo por tu bien. Por eso no quería que te tatuaras. Ahora lo sé, pero mis amigas tienen uno. yo también quise hacérmelo. Primero debiste informarte a ver si el lugar a donde fuiste era limpio como lo dijo el doctor. Y más cuando se trata de estas cosas. Te enfermaste de hepatitis C, pero te pudo haber dado algo peor como... como sida o no sé. ¿Qué le digas? Si la vida cada día es más cara. Pues ni modo, aunque se me llevo medio kilo. Bueno... Aquí te quería agarrar. Ahora sí no te me escapas. ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasa? Yo no, yo que le hice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú eres la que los estás robando a todos los puestos. No, yo me estoy dando una batera. Sí, lo están diciendo mis comadres. Eso es lo que dice. Sí, pero yo la reconozco por el tatuaje que tiene. Es la misma estrella que tenía la chava que me robó. No, no, no. Yo le juro que yo no le robé nada, nunca he agarrado nada que no. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Qué pasa? La chavanda no va a ningún lado. ¿Cómo de que no? No, la voy a pegar por ratea. ¡Qué ratea! ¡Policía! 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 Te vas a quedar sola en estos separos porque eres menor de edad. No, 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 le juro que yo no oíste nada. Pues la dueña del puesto te acusa. Está confundida, muchas chavas tienen el mismo tatuaje. Puede que tengas razón, pero fue a ti a quien reconocieron como la ladrona y todo por culpa de tu tatuaje. Y te vas a quedar aquí mientras se hacen las averiguaciones. Y de una vez te lo advierto, que si resultas culpable te vas a ir al tutelar de menores. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, yo no hice nada! ¡Por favor, déjenme salir! ¡Por favor! Ya verás que todo se va a arreglar. Ay, pues eso es lo que más quiero. ¡Mamá! ¡Mañiquita de mi alma! ¡Ya no estás dentro de tus retos! ¡Ya eres libre, mi amor! ¿Verdad que eres libre? Sí, claro, no hay elementos para consignarla. No ves, mi amor. Yo sabía, chiquita, que todo se iba a arreglar. Sí, mamá. Y todo gracias a ti que eres la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Yo también. Yo también. Bueno, hay que darle las gracias a Iván. Él fue quien nos ayudó. Sabes que lo hice con mucho gusto. Solo espero que hayas aprendido la lección, ¿eh? Ve lo que puede pasar por un tatuaje. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.